¡Hola! Hoy os enseñaré lo divertido que puede ser tener a mano unos colores y un bloc de folios. Aquí lo tenemos. Algunos estudios nos dicen que los colores están relacionados con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Hay días que nos sentimos grises y otros que nos gusta vestir con el arco iris. Elegimos la combinación de colores dejándonos llevar por lo que sentimos. Hoy os invito a experimentar conmigo. Os voy a proponer algunos ejercicios que nos harán concentrar y a la vez desahogarnos. Es que el arte sirve para todo. Vamos a diseñar líneas y formas abstractas utilizando muchos colores. Las líneas a veces se pueden cruzar y otras veces pueden caminar de forma paralela. Otras veces, en cambio, pueden cerrarse y formar forma nueva. Es sencillo y muy, muy divertido. Mirad los ejemplos que os pongo a continuación y luego cread vuestras propias obras de arte. Podemos utilizar colores pastel, que al verlos juntos nos transmiten una sensación de tranquilidad, o colores flor, más excéntrico. Yo usaré los dos, pero podéis combinar los colores de la forma que más os guste. Divertiros a dibujar en compañía de vuestros amigos, hermanos o con vuestros padres. Una vez hayamos terminado los garabatos, podremos pegarlo en nuestro rincón creativo. Al final nuestro rincón será una verdadera galería de arte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!